En conversación con los consejeros Álvaro Contreras de Renovación Nacional y Rudolfo Concha de la Unión Demócrata Independiente, expresaron sus ideales individuales y como coalición por el cambio que plasmarán en la gestión a nivel nacional y local. Tras haber resultado electo presidente, el abanderado Sebastián Piñera de Chenique, en segunda vuelta este domingo y que el 11 de marzo sumirá el mando a nuestro país, expresaron que la gobernabilidad se da a través de la unidad y los grandes acuerdos. El primero en lanzar los bardos fue el consejero Contreras, quien precisó que en Magallanes existe la gente adecuada y capacitada para ocupar los cargos que se requerirán e hizo hincapié en que la unión será la base de todo. Sí, permanentemente se ha vivido una unión tanto de la UDI como de Renovación Nacional y de sectores independientes importantes en la región. Y eso va a ser uno de los grandes motivos que le podamos entregar una gobernabilidad buena a la región, al país. Y en particular esperar que se vienen buenos días, todos los días, buenos tiempos para nuestro gobierno. En el próximo gobierno oprimará el espíritu de la meritocracia para tener una mejor región y un mejor país, sostuvo el consejero. Por su parte el consejero Concha declaró que la gobernabilidad tal como lo dijo el presidente Millera el día de ayer, se da a través de la unidad y de los grandes acuerdos. Nosotros como coalición siempre hemos sido partidarios de la unidad, de todos los sectores, de los grandes entendimientos y acuerdos, porque en el fondo los temas que nos preocupan a todos son temas comunes. Aquí no un bando tiene un tema y el otro otro tema, no. La salud, la vivienda, la educación, el trabajo, el progreso de la región, el desarrollo, la mayor autonomía nuestra como región, son parte de los temas que nos afectan a todos los magallanicos, por lo tanto debemos estar unidos ahora más que nunca. Lo que sucederá a nivel local señaló que es muy precoce hablarlo en estos momentos, pero aseguró que van a haber reuniones en los distintos comandos y que hay que coordinar también el tema con Santiago. Será en los próximos días donde se verá cómo se desarrollará el proceso de transición y que se necesita tomar esto con calma. Finalizó expresando que ya todos se deben poner el overall y trabajar, ya que declaró que la responsabilidad es muy grande.